Mi querido Mauricio, buenas noches. Hola Vicente, buenas noches. Oye, ¿cuánta energía traen ahí el día de hoy? Yo me preguntaba, que a lo mejor hay personas que se preguntan cómo este macuarro termina como estratega financiera. Pues bueno, ya 24 años, vaya que el tiempo se va rapidísimo. ¿Quién lo dijera? 24 años, mi estimado, en este mismo rubro. Pero pues agradecido, obviamente con la gente, porque como dices tú también, sin ellos no somos nada. En ese sentido, si no nos dieran la oportunidad de que les diéramos una segunda opinión, no podríamos servirles. Antes de que continúe el programa, les quiero platicar de tres cositas. Y vaya que siempre trato de no meterme en compañías ni en productos porque quiero abrir conciencia o hacer conciencia de la importancia que es una planificación temprana para un reto tan grande, tan pesado, financieramente hablando, como es el retiro. Hay tres cosas que creo que son de lo que más debiéramos de preocuparnos cuando hablamos precisamente de la jubilación. Uno es la inflación, la otra es longevidad, y el tercero es impuestos. Entonces, hoy, mi querido Vicente, decidí que sí le voy a entrar a que la gente conozca más de un producto en particular que es del conocimiento de muy pocos, porque la mayoría que haya estado acumulando algún dinero para su retiro en alguno de estos planes tradicionales, no han sido expuestos a este nuevo tipo de programas que son diseñados precisamente para esa etapa que es la jubilación. Entonces, son siete puntos, lo voy a hacer en menos de cinco minutos. Punto número uno es que cuando las personas buscan tener rendimiento en su dinero sin seguir absorbiendo riesgo, entonces hay que utilizar instrumentos que solo vinculen al mercado de valores sin que compres directamente la inversión. Esto lo ofrecen aseguradoras que permiten que mientras tu dinero está resguardado, puedas vincular tu capital o los valores de tu contrato vitalicio o tu annuity en Estados Unidos a un índice como el S&P o el Standard & Poor's que viene siendo este índice que encierra las 500 compañías más exitosas de Estados Unidos actualmente. Entonces, esto lo que hace es que te permite transferir el riesgo de no perder dinero en caso de minusvalías, pero al mismo tiempo sí te permite tener participación en la expansión o el crecimiento de los mercados financieros. Si volteamos al pasado y vemos que a lo mejor en promedio ocho de cada diez años son de expansión por unos dos de recesión, la única década donde hemos tenido tres años consecutivos de minusvalías fue en la década del 2000 al 2010, que fue el 2001, 2003. Entonces, hay instrumentos para aquellas personas que no quieren seguir asumiendo un riesgo, pero quieren tener un crecimiento de su capital por encima de inflación. Número dos es de que hay un programa para eliminar el FII. Yo sé que me han escuchado mucho decirles aguas con el tema de impuestos. Se han hecho tantas promesas en Estados Unidos que lo más probable es que o van a incrementar la fecha de elegibilidad para los beneficios que nos prometieron como Seguro Social, Medicare, Medicaid o por lo menos Medicare y Seguro Social, o van a alargar, a reducir el beneficio o bien a incrementar los impuestos. Pero los FIIs que estamos pagando en nuestros planes de retiro el día de hoy, porque la mayoría, Vicente, de nuestra gente tiene, si está ahorrando para retiro, sobre todo en Estados Unidos o incluso también en México, lo hacen programas que tienen altas comisiones cada año, y les están debitando un Financial Advisor FII, que es uno, uno y medio, dos o hasta tres por ciento, que reduce su ganancia neta. Entonces, hay instrumentos donde en lugar de estar pagando ese FII, mejor escoges un programa que sea de periodicidades de cinco años, siete años, diez años, y en lugar de pagar el FII, por ese periodo de rigidez en el capital o de liquidez limitada, te ahorras ese FII, no nada más durante el tiempo del programa, sino durante todos los años de tu jubilación, ¿no? Entonces, creo que es importante que la gente que esté próximo a retiro se entere de esto, y ya saben que pueden tener siempre una consulta yendo a garciamorizo.com para el uno a uno. De hecho, no, dije que en menos de cinco minutos, pero es mucho, mejor mañana le continuamos con el resto para así dejar algunos picados con este tema y que sepan que sí hay solución, sobre todo cuando están tratando de asegurarse que tienen un ingreso que no les va a faltar en la etapa más importante que es en la de su retiro, que para eso han trabajado la mayoría. Déjame ponerlo de esta manera. Si cuando nos enfermamos buscamos un doctor, si cuando queremos construir buscamos un albañil, si cuando nos vamos a educar o mandamos a nuestros hijos a la escuela, es con un profesor, ¿Quién nos dice que sabemos así, por arte de magia, de finanzas? ¿Qué hacer con nuestro dinero? Pues hay que preguntarle a los que saben. Por eso es tan importante esta gira que está haciendo Mauricio García. Por eso es tan importante las herramientas que pone para usted disponibles en www.garciamauricio.com. A mí me pasó. A mí me pasó. Yo no sabía qué hacer con el dinero. Bueno, ¿y cómo siguiendo estas estrategias uno protege su dinerito? Por eso, mire, que se lo dijo un loco, diga que se lo dijo un loco, pero hágame caso. Y si no le convence, y si no cree que es de valía, después me reclama. Pero vaya primero a www.garciamauricio.com y encuentre las herramientas para hacer rendir y para proteger su dinero, sobre todo en tiempos de jubilación, en donde estamos contra el reloj. Mi querido Mauricio, nos vemos mañana para que nos des del 3 al 7, ¿no? Ah, presta atención. Qué bueno. Claro que sí. Nos vamos del 3 al 7. Cuídate. Gracias, buenas noches.